El acto venerio Será considerada como prostituta toda mujer que se entregase al acto venerio con varios hombres. Yo no sé para qué te sirve sacar toda esta mugre afuera, ¿para qué? Es remover una olla podrida. El tío era socio de su inmigra. Traían mujeres de Varsovia, de Polonia. Las muchachas aparecían desnudas, las tocaban a ver si tenían los senos firmes, las piernas. Y ahí eran rematadas para los burdeles. Estaba, pues, en una de las casas de la Migdal. Mi cuerpo sería ofrecido al mejor postor. ¿Por qué pensás que no quería hablar de eso? Se ve que había mucha vergüenza. Mi madre puta. ¿Por qué a las mujeres que han sido explotadas, traficadas, las pusieron impuras? Esas no eligieron como no eligieron ser la puta de todas y de todos. ¿Cuál es tu interés? Si la gente lo sabe, ¿qué querés saber? Si esto era legal. Nada más. Hay que mostrar ese rostro. Que no queremos verlo. No. 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 No.